Hola youtubers, empezamos aquí en la montañeta, ya estamos aquí, ya hemos caído Hemos conseguido un gancho, vamos a intentar hacer el desafío de pesca, tres peces distintos Bueno Manu, intenta tú primero, acabar el que te queda y dispara a distintos jugadores con el gancho Manu Eso estoy mirando, ves Ven, ven, tengo aquí el gancho, ven Ah vale, tú también, entonces tú tendrás que hacer los tres aquí, es verdad Toma, quieres hacerte uno ya, háztelo, que los compañeros también cuentan Es verdad Me disparas Toma, toma Ahora miraré yo, si me salen los tres peces te lo doy y así te lo acabas Y así me sale con la caña, no gasto ni el arpón Para dejártelo Vamos a pescar Manu entonces Tengo dos botiquines, eh Aquí estamos tranquilos, no hay gente No, aquí lo bueno que es raro que venga, vale No, estábamos lejos y no hay nadie Guau, a la mil de madera Aquí tiene granada, ¿a ti te gustan? Sí, tengo tres Pues cógete esas tres, ya llevan las seis Vamos a pescar, a ver si nos salen Son tres tipos distintos, o sea, tres tipos de armas ¿Te has dejado aquí un... Perdonad si lo he dicho mal, sí, me he dejado... Voy a pescar a ver si me da tiempo Y me salen las armas como me pide Aquí hay un botiquín por el camino, por si te hace falta Vale, sí, porque llevo dos y con ese ya te indicamos tres Por lo menos Bueno, aquí bajo venta hay que a lutear también, de paso Si no ha dado tiempo Mira, ahora me sale lo que habías marcado tú A ver, es la bomba A ver si encuentro diferentes puntos de pesca Vamos a probar primero con la caña azul A ver si nos sale arma No sale un arma, perfecto No se te ha contado, ¿no? Ahora nos sale un pescadito Vamos a seguir probando A ver, pues tenemos aquí desafíos por hacer Pesca de distintos tipos de armas en lugares de pesca, uno de tres Distintos tipos de armas Parece a mí que con la caña es más complicado que nos salga un arma Y con el gancho tampoco, o sea que No sé qué vamos a hacer ¿Manu? Dime, dime, estoy aquí ya a tu lado Vale Pues seguimos para arriba Y a ver Como veis, este desafío no es tan fácil de hacer Es que puse ahí la alarma Que tenía que ir a casa de mi hermana Perdió unas cosas Y se me olvidó quitarla Cuidado que los sultanos no tardan en salir Botch, botch, se oye en botch Por eso te digo, que no tardan mucho en salir Y salen por esta zona, por la de enfrente creo Salen la de enfrente allí Cuidado, vámonos Ahora seguiremos intentando pescar más arriba Si podemos hacerlo, chicos Como veis, es bastante complicado Esta última actualización de esta semana Han puesto unos desafíos un poco difíciles Con la caña así que no sale el arma Se ha salido la segunda Dos de tres Vamos a la tercera ya Porque viene la tormenta Vale, esto no cuenta con madera Vale, aquí la zona Y seguiremos buscando Ahora te voy a ir al arpón Y seguiré intentándolo con la caña, ¿vale? Vale Tengo gente a mi lado, a mi derecha Cuidado que me encuentro franco Que nos dejen acabar el desafío Por lo menos Y enfrente también tenemos, ¿eh? En frente tenemos Toma, coja Bueno, espera Vamos a hacer una primero Y allí a lo mejor podemos Pero digo porque van a venir todos por nosotros Sí, van a venir aquí seguro Vamos por delante Uf Tenemos gente ahí delante Vamos en reto Esta zona Uf O sea, toca un poquito Aquí tenemos un vehículo, Manu Bueno, ya estamos ahí Y aquí a ver si podemos seguir pescando Ven, toma, cógete el arpón ¿Por si viene alguien? Sí, le disparas Y así te haces el desafío De disparar a tres con el arpón Uno ya lo tiene, ¿no? Porque lo has hecho conmigo El 140 tenemos Sí, tiene que venir Que digo que uno ya lo has hecho conmigo El que, esto, no Sí, esto sí Lo del arpón Te faltan dos Lo que le había hecho la cuenta de la cría Ok, voy a ver si puedo llegar a ese punto de pesca Que es un poco arriesgado por la gente que hay por ahí Que si no, ya nos sentamos a pescar Están arriba Lo harto de la montaña Ya, voy a intentar pescar A ver si me sale la tercera arma Nada No ha habido suerte No llega No llega No, guárdatelo para la gente Bueno No haces el arpón Sí, es para eso Para la peña Vale, vente Vente el mar abajo Vente corriente para abajo Es que tengo visita Es que vente por el agua para abajo Tírate por el agua para abajo Huye Ya está Que yo estoy aquí No salga un arma, por favor For night Eh, Franco Hay un Franco que va para abajo, eh No salga un arma Si lo quieres, va para abajo Es de escudo Toma, échate si quieres escudo ¿Vas bien? No, sí, sí Tengo cien por cien De escudo No, no No me ha tocado A ver El Franco no lo voy a bajar, eh Pues va para abajo, eh Pues Va rápido abajo El Franco Somos más rápidos que un Franco Un arma, por favor Tercer arma Tan difícil es pedir un arma For night La tercera arma De vuestro desafío Nada, ¿no? Aquí sí viendo 20 millones de escudos Pero nada, eh Vale, y piedra todavía tengo que hacer con mil también de piedra Que bien Ahora viene la tormenta y no nos sale lo que queremos Nada, vámonos a zanar Que raro es eso Porque es un poco complicado Vamos por aquí Siempre pasa igual, eh Por aquí, por aquí Vamos a seguir buscando agua Vamos de paseante Ha venido la visita del médico Pero bueno, no me ha hecho mucha gracia la visita del médico Quería ponerme la vacuna Y no estoy por la lago Vamos a ir por agua hacia zona Tengo gente, perfecto ¿Tiene gente? Vale Vale, están más arriba ¿Eh? Está aquí, está aquí, está aquí Sí, sí, si me acaba de disparar Me está disparando Está intentando darme en el agua ¿Y se va? ¿Por qué no me dispara, tío? Porque viene la tormenta Es malísimo el tío este, eh Nos pilló la tormenta A lo mejor lo que él está esperando Que nos quite toda la vida La tormenta Tiene más gente por ahí, eh ¡Qué malo que soy! Que no me lo mato Lo extorsiono Me dispara, me dispara, me dispara con el Franco Un rata Toma, tu compañero muerto Tranquilo Ahora vienes a por él Está aquí tu compi Eliminado Muy buena Pero tengo otro por aquí delante Ah, no, sí, sí Perfecto ¿Vas bien? ¿Vida, judo? De vida me estoy poniendo una No, pero es que nos queda un botiquín solo, eh Solo queda uno Yo llevo uno Pero, a ver, yo no me he puesto ningún escudo Y me ha quitado Ah, no, que ha sido la tormenta Vale, vale Digo, coño, digo Si no me ha quitado Ni escudo ni nada La tormenta Solo quita la vida Venga, a ver si tiene suerte Toma Tercera arma Desafío completado Toma ya ¿Tú te has hecho lo del gancho? Todavía no No Si cada vez que me cubro todo lo reviento Cuando veas a uno disparar el primero con el gancho Antes de reventarlo, tío Pero si aquí se ve que le pego un tío en la cabeza Y entonces lo reviento Vale, vamos hacia zona A ver si no encontramos alguno que caiga al suelo Y por lo menos le doy con el ganchito Mira, ahí hay un escudo No, yo estoy 100% Yo creo que estás focadito Vámonos, vámonos, vámonos Que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Me voy Vale, ya solo me quedan 500 500 de madera Y a ver si puedo quitar algo de piedra Vale, de piedra llevo más Mira, estoy aquí en la zona Con esta jopetita Cañón este de impulso Le diría yo Vamos bien, esta partida Tío, hubiera ahí algo, chicos Pero... Ha sido mi imaginación Gente, gente, gente Con Franco Gente con Franco Y ya sé dónde está Me ha pegado un francazo Está allí, eh Cuidado Mierda Y detrás también Alguien me acaba de disparar, tío ¿Estás matado? No, pero me ha quitado todo el escudo ¿Dónde estás? Yo estoy detrás tuya No, vale Son uno por aquí Hay dos con Franco Vamos a matarnos aquí en la caseta Ven aquí Hay dos, eh Entre 100 hay uno Y otro lo tengo en mi espalda Mierda Mira, arriba, a la montaña No, están aquí los dos, tío Tengo aquí a uno Ahí hay dos Tengo uno por aquí andando, mira Ya sabes ni dónde vienen los tiros Por el lado de la montaña Hay dos Muerto uno En la montaña se ha ido, por verdad Ten cuidado Sí, no sé ¿Qué están los dos amigos? ¿Te puedo recuperar ya o no? Bueno, no sé qué hacer ti Eh, no No, no, no No me puedo recuperar a ningún lado A mí que es tontería y a por la gana Sí, lo tengo en el resto Donde están Las ratitas Es que claro, quedáis ocho Ya quedáis poquitos Hay alguno por aquí Cuidado que ya te están Están disparando los tiros a la montaña ¿Eh? No, a mí creo que no Bueno, coche, ¿eh? Sí, por detrás Que te ha salido Vale, parece que no te ha visto Pasa de largo Perfecto Voy saltando un mono por aquí Soy un mono Va a ser complicado en la partida Pero bueno Haremos lo que se pueda Sí, bastante Pues nada, gente Solo conseguí matar a dos Y otros dos Increíblemente Estamos aquí en zona Vivos todavía Vivos todavía Están las potis Esto está sin lutear No me lo puedo creer Bueno, pues aquí estamos de lujo Tengo gente Suben, ¿eh? Sí Lo que no sé es por dónde Buah, van con eso Con la pelera Buah, qué mal Bueno, chicos